Los vecinos de la calle Ceballos al 3900 en Villa Domínico viven literalmente bajo una lluvia de problemas. ¿Es así, señor? Problemas son dos, principalmente el ruido. Y después es la serrín, que es este. Esto de mediodía nada más. ¿Que viene en forma de lluvia? Es una lluvia, pero ese nieve. Bueno, ahí lo he hecho, señor. ¿Cuál es el origen de esta serrincera? Y porque es una fábrica de muebles, y entonces creo que al cerrar la madera se desprende. La torba está recargada de serrín y al no tener más salida, sale para arriba. Recién, ayer, solamente a la tarde la venían a descargar. Por eso ahora vos ves que no vuela nada. Vos venían a ser a esta hora y era hora de noche. Nieve, 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 de serrín, serrín, serrín completamente. ¿Durante cuánto tiempo pasa esto, señora? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, nosotros ya varias veces hemos tenido este problema. Pero el serrín así que vuela. Nosotros con este problema estamos desde el lunes de esta semana. Yo he ido a las oficinas de la empresa el martes, les he explicado el problema, les he pedido que por favor busquen de solucionarlo, pero no se han hecho eco de nada. He ido yo, han ido gente de la cuadra también el mismo día, y no vemos una solución. ¿Y qué ocasionó en su caso esto? En mi caso en particular tengo dos de mis chicos con conjuntivitis alérgica desde el lunes. Les llevé a los nenes para que vieran en las condiciones en que está. El médico del Hospital Santa Lucía que los vio me dijo que sí, que es una conjuntivitis alérgica provocada por el acerrín que vuela constantemente, porque yo lo tengo hasta en las camas de mi casa. Gracias por ver el video.